Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo la primera billetera inteligente en llegar al mercado con sensor de huella dactilar para darle mayor protección y seguridad al usuario. Pero la pregunta es, ¿será conveniente? ¿será rápido? Eso lo veremos en este video. ¡Vamos! Listo señores, vamos con el desempaquetado. Ahí ustedes pueden ver la información. Cashew es la marca, billetera inteligente, tu billetera justo se acaba de transformar en más inteligente y mejor. Tiene Fingerprint Scanner, lector de huella dactilar y conectividad Bluetooth. Ahora, en la parte posterior vamos a ver ya cómo se vería la billetera por la parte interior. Y acá vamos a tener alguna información como una batería recargable, aparentemente trabaja con GPS, tecnología GPS. Vamos a tener el Fingerprint Sensor, el sensor de huella dactilar y Bluetooth también connectivity para poderlo desbloquear si quieren por medio de la aplicación. Hay una aplicación que vamos a tener para poder desbloquear también en caso de que tengamos algún pequeño problemita con la billetera. Y acá ustedes la tienen, vean. No es que sea muy grande, lo que sí, como tiene un solo grosor, pues es así como vamos a trabajar. Y va a tener un máximo de carga de tarjetas como también de dinero. Luego vamos a encontrar acá el cable USB y por el otro lado tenemos micro USB para poder cargarlo. Va a tener un tiempo de duración aproximadamente de 4 meses según la información que me han podido dar. Y acá tenemos la garantía porque también incluye una garantía y las instrucciones con las cuales nosotros vamos a poder realizar el proceso de activar nuestra huella dactilar y poder desbloquear el dispositivo. Entonces, eso es todo lo que vamos a encontrar en la caja. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a la descarga de la aplicación que ustedes la van a ver también en la parte, en una de las laterales de la caja. ¿No? Ustedes simplemente la descargan y de ahí lo que hacen es conectar, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Listo, señores. Para poder instalar la aplicación simplemente tienen que ir a la App Store. Pueden buscarlo como Cashew Smart Wallet y van a encontrarlo. Si no, por último, ya saben, escaneen este código y listo. Luego, ustedes lo que van a visualizar es la opción de ingresar una nueva cuenta. ¿No? Y lo que hacen es colocar su nombre, su correo, su password y todo ese tipo de cosas. Y una vez que han realizado ello, va a solicitar que se empareje. Lo que tienen que hacer es ir al área de configuración, a la parte de Bluetooth. Lo que hacen es buscar Cashew, hacen clic ahí, se va a conectar. Luego van otra vez a la aplicación y tratan de lo que es emparejarlo. No tiene que estar prendida la billetera. Hacen clic en el botón donde está el sensor de huella que también cumple la función de un botón. Y ahí se va a sincronizar. Una vez que está sincronizado, entonces van a poder ingresar ya al menú de la aplicación, que es lo que vamos a mostrarles a continuación. Para ver, ya está. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos ingresando a la aplicación y vamos a tener la siguiente opción. Por ejemplo, ustedes no encuentran su billetera, hacen clic acá, hacen clic en sonar y va a empezar a hacer el pitillo y listo. Luego vamos a poder hacer el unlock directamente. Hacen clic ahí, nuevamente hacemos clic y ya está. Nos ha abierto la billetera. Luego vamos a la parte de calibración biónica y ustedes acá van a poder registrar, creo, hasta 5 o más o 20, creo, huellas dactilares. Yo tengo ahorita registrado dos y van a poderla hacer. Simplemente hacen clic acá, luego hacen scan new finger. Lo que hacen es, por ejemplo, dice begin scan. Hacen clic ahí y colocan el dedo, aprietan una vez y dejan el dedo ahí. Una vez que, ah, perdón, hacen clic en begin scan y ya está. Use fingerprint y listo. Entonces, ahí ustedes le pueden colocar el nombre que quieran y luego tenemos settings en donde van a tener diferentes opciones, las cuales, pues, por ejemplo, si hay un firmware version o una actualización, lo van a poder hacer, ¿no? Y ahí ustedes van a poder desemparejar, por ejemplo, el dispositivo. Van a tener también un security pin. En caso de que no funcione el scanner web dactilar, van a poderlo hacer por medio de un código que ustedes simplemente lo agregan en el inicio o cuando ustedes están registrando su cuenta. Y eso sería todo y estaría funcionando. Y ahora vamos a mostrarles cómo funciona y hablarles un poco de mi experiencia porque hoy lo he estado utilizando desde que he estado en Las Vegas. Ok, quiero mostrarles también lo siguiente. Dentro de la aplicación, nosotros vamos a tener la información de la batería. Dice 26%. Hace un rato estaba en 54% y es un tema que vamos a hablar dentro de un rato. Ahora, ¿qué tal trabaja la billetera o qué tan rápido desbloquea al momento de abrirla? Aquí se los vamos a mostrar. Por ejemplo, yo voy a colocar el dedo. Simplemente tengo que apretar una sola vez, dejarlo por unos segundos y listo. Ahora, ustedes van a ver que por dentro es un material suave al tacto. Vamos a tener acá la opción de colocar dinero. Y tenemos tres ranuras acá para poder colocar tarjetas. Yo he colocado cuatro tarjetas acá. He colocado mi licencia de conducir y he colocado dos tarjetas acá. Entonces, estamos hablando de que entre seis a siete tarjetas va a acomodarse sin problema. Más un poco de dinero, unos cuatro billetes creo que tenía ahí. Y al momento de cerrar va a estar ok. Ahora, si nosotros colocamos más tarjetas de lo usual, vamos a ver de que va a ser un poco difícil para esta billetera poder cerrar. Y va a dejar como que se vea un poco abierto en el borde. Y eso va a dificultar al momento de que nosotros estamos abriendo la billetera. Porque no va a permitir, debido a que el motor está como un poco trancado. Y vamos a tener que apretar un poco la billetera para que pueda desbloquear. Entonces, no es la idea. Tengan cuidado en caso de que la adquieran. Tienen que tener no muchas tarjetas, sino que vean que cierra con facilidad. Para evitar de que se vaya a bloquear la parte en donde nosotros vamos a utilizar para desbloquear. ¿Cuánto se demora? Más o menos unos dos segundos. Ustedes pueden ver. Y está. Entonces, ahí hemos registrado estos dos dedos. Hay un tercer dedo, pero aparentemente no ha registrado bien, que fue este de acá. Ahí vean ustedes. Ahí está. Ahí está. Se abrió. Entonces, sí registró. Y por último, si nosotros colocamos un dedo que no está registrado. Va a salir rojo. Entonces, no se va a poder abrir. ¿No? Ahí está. Figura rojo. Coloco el otro dedo y vean el proceso. Ahí está. Entonces, si se ve bien futurista. Vean que ustedes sacan los dientes y al momento de cerrar también tiene un sonido. Ahí está. Cerrándolo o bloqueándolo. Entonces, se ve seguro, pero al momento que yo lo he estado utilizando durante una semana prácticamente. He tenido pequeñas dificultades y eso es lo que quiero explicarles el día de hoy. Ok. En primer lugar, vamos a tener una batería de 240 mil amperios. Esta batería debería durarnos cuatro meses. Y en el uso real, lamentablemente, no ha sido así. Su peso es de 135 gramos. Y el tiempo de carga va a ser un promedio de una hora y media. El rango de distancia debido a que trabaja con Bluetooth entre tu dispositivo móvil y la billetera es de 10 metros. Eso es algo que es común en este tipo de productos que manejan esa tecnología. Entonces, para ver. ¿Cuál ha sido el problema? Cuando comencé a usarlo, estaba yendo justo al aeropuerto cuando estaba en Las Vegas y estaba pasando por seguridad. Y como estaba corriendo, estaba con el dedo un poco húmedo o estaba sudado. Entonces, traté de desbloquearlo y no desbloqueaba, no desbloqueaba. Tenía que estar secándome el dedo, nuevamente colocando y al final abrió. No hubo problema, pero tuve ese problemita. No, de que tenía que dejar pasar a las otras personas mientras que yo estaba como un tarao tratando de desbloquear la billetera. Entonces, me encontré con ese detalle. Luego, me fui a la casa de mis suegros el día domingo y yo todo contento mostrándole la nueva billetera. Comenzó a parpadear una luz roja. O sea, la luz que nosotros vamos a tener debajo del sensor web de actividad comenzó a parpadear y no me abría la billetera. Y no se conectaba. Entonces, lo que tuve que hacer fue pedir un cable, un micro USB, USB, conectarlo a la pared o sea un cargador y desbloquearlo. O sea, si ustedes lo conectan va a poderse desbloquear. Cosa que lo hice. Pero me encontré con que luego que veo la batería salía 7%, después pasó a 100%, bajó nuevamente a 7%. Entonces, comenzó a mostrarme una información que era muy dudosa. Entonces, retiro otra vez el cable y comenzó a trabajar bien por dos minutos. Y al rato comenzó nuevamente la luz roja a parpadear. Entonces, me encontré con ese problema porque no me permitía abrir la billetera. Entonces, ¿qué pasa si estamos en el carro y te para la policía y no puedes abrir tu billetera? Porque no puedes sacar tu licencia de conducir. Y tampoco trabajaba con la aplicación. Entonces, ahí sí me encontré con ese detalle. Yo tenía un cable USB en el vehículo. Así que simplemente lo conectaba y lo abría. Pero no es la idea. La idea de este tipo de productos es simplificarte la vida. Esa es la idea de la tecnología que avanza constantemente para simplificar la vida a los usuarios. Y en este caso, pues no estaba simplificándome la vida, sino me la estaba complicando. Entonces, me encontré con esos detalles. Yo sigo utilizando la billetera, pero ya no con mis productos, sino que ahora lo que hago es ver cuál es el problema, por qué razón, luego de un día. Porque eso es lo que está pasando. O sea, yo lo comienzo a utilizar durante el día y en la noche ya o a eso de las 6 comienza la luz roja a parpadear y no me responde la billetera para nada. Entonces, tengo que comunicarme con la compañía y ver cuál es el problema. Si hay tal vez una actualización o algo que pueda ayudarme a verificar por qué razón está pasando esto con esa billetera. Si no tenemos ese detalle, pues es altamente recomendable. Me ha encantado la idea, el concepto. Esta es la primera vez que tengo una billetera que realmente es inteligente, pero lamentablemente su inteligencia no está trabajando muy bien, que digamos. Y ese es el problema que me he encontrado. Pero fuera de ello, si es que solucionan el problema vía una actualización, créanme que es A1. Y este ha sido mi videíto del día de hoy. Espero que con una actualización se solucione el problema porque la verdad que me ha gustado el producto. Si les ha gustado el video, a mí más o menos, más o menos. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter y Instagram. Mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Chao. Ábrete pues papá. Ahí está.